venganse vamos al mcdonalds mande tiene un parque el mcdonalds oh qué bonito josué vas a jugar en el parque josué sí vamos vamos a jugar en el parque pero happy dance, happy dance, happy dance, happy, happy, happy dance mira también superheros ahí está el parque, ¿ya lo viste? ok, ahorita vamos a ir para allá y estamos pidiendo, mira aquí también se puede pedir aquí lo que puedes hacer es que empiezas tu orden y después que dices aquí v vamos, continúe y ahí aparece todo y aquí haces tu orden y aquí pagas wow aquí aquí metes la tarjeta y ya pagas y ya te dan tu orden ¿esto? sí, todo moderno mira, aquí por ejemplo quieres unas papas, le das en papas y agarras tus papas que es una hamburguesas, que es una hamburguesa, entonces aquí agarras y le pones una hamburguesa eso y si lo quieres combinado con papas y refrescos pues ya nada más eliges ahí no no papá wow, que tecnología papá ¿qué? pues no, eso sí, no, allá ya estamos pidiendo allá nosotros vamos a lavarnos las manos vamos a lavarnos las manos y todos aquí tenemos el río, ¿ah? sí sí y el agua y aquí está la secadora Vámonos Y vámonos ¿Ya están acá? Oh, bien rápido Calé y Josué ¿Qué compraste? ¿Un Happy Mío? La cajita feliz Y Josué también Qué bonito Está muy bonito aquí, ¿verdad? ¿Van a jugar ahí? ¿Ya acabaste, Calé? Sí Tú nada más medio pellizcas la comida Oh, va, manzana ¿Qué estás tomando? Juego de manzana Vamos a sacar los juguetitos ¿Qué juguetitos te tocó? Oh, qué bonito Oh, eso es uno de los guardianes de la galaxia ¿Qué juguetitos te tocó el Grush? A ver, vamos a abrirlo A ver quién es Grush Yo soy Grush A ver qué le tocó a Calé Oh, te tocó repetido Yo soy Grush A ver, mamá va a ayudar a abrirlo Sí 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 ¿Está bonito? Sí Yo soy Grush A ver ¿Se mueve? ¿Hace algo? Oh, se mueve su cabecita Oh, está bailando Está en su patineta A ver, pongan a bailar a los dos Grush Ay Se cayó Puedo bailar, Josué Ay, se cayó A ver, pongan a bailar Ay Ya Mira, bebé, también lo va a querer tirar Vamos a salvar los Grush Se cayeron Qué lejos, ya se fue Se fue, ya se quiere subir Se fue, Josué Por aquí, Josué Hola Ahí estás, Josué Oh, pero tenemos que quitar los zapatos A Giovanni Josué Vamos a seguir a Josué Vamos, Josué ¿Qué es ahí arriba? Claro ¿O acá abajo? Acá abajo ¿Sí? ¿O a dónde quieres ir? Vamos para allá Recnings A ver ¡Hey, hey, Josué! El cuadro. Ahí abajo, Josué. Y aquí viene Kalef. ¡Adiós, Kalef! Mira. ¿Ganaste? ¿En dónde? ¡Ganaste! Tienes que hacer 3. Tienes que hacer 3. Ahí. Ahí sí ya ganaste. Aquí está. X, X, X. ¡Adiós! ¡No pasa el agua! ¡Oh, sí! ¡Eso es el agua! ¡Vámonos! ¡Nada! ¡Rápido! ¡Nada, nada, nada! ¡Rápido! ¿Por qué no están en el agua? ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí! Josué otra vez se va para allá. ¡Bye, Josué! ¿Ahora eres un barco? Y ahora un pescadito. A ver, un pescadito. ¿Y Josué qué es? ¿Qué eres, Josué? ¿Un tiburón? ¡Oh! ¡Turún! 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 ¡Ay! ¡Se fue el tiburón! ¡Ya se fue! ¡Adiós, Josué! ¡Ey! ¡Uy! ¡Un marshmallow! ¡Mashmallow! ¿Ya se fue? ¡El marshmallow meme! ¡Ahí está la mamá! ¡Ah! ¡Oh! ¡A ver! ¡Toca la guitarra! ¡Oh! ¡Ups! ¡No hace ruido! ¡Oh! Sí, es esta de las baladillas. ¡Vamooos! Ahí está, Josué. Se subió. Josué. ¡Hola! Ya está con Joby. Josué y Joby. ¿Caleb? ¿Caleb no quieres ir con... ¿Con Giovanni y Josué? Ahí vienen, ahí vienen ya. Ya no puedes salir. ¿Ya no puedes salir? ¡Hola Josué! ¡Ay Josué, eres muy valiente! Te saliste hasta allá arriba. Y ya toquen la guitarra. Aquí tocas el tambor. Toca el tambor Josué. Y ya ves como si tocas el piano. ¿Qué pasó Josué? Sí. Subete allí. Con Calef. Está tocando el piano. Ahora toca el piano, Calef. Oh, Calef. Josué está tocando el piano. La guitarra. Ahora toca la guitarra. No. 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 Te voy a agarrar Te voy a agarrar Te agarré Te voy a agarrar Vamos a agarrar Josué Lo agarré Vamos Josué Otra vez Te encontré aquí Hola Josué Vamos a ir a ver ¿Dónde está? 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 ¿José? ¿Qué pasó? ¿Vas para arriba Josué? ¿Josué? Muy valiente ¿Dónde está? Papas 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 Ahora sí Ahora sí Vamos a irnos en la resbaladilla Josué ¿Qué? Lleva dos cajitas felices Sí Y Josué Con su apoyo Vamos a irnos en la resbaladilla Vamos a irnos en la resbaladilla Vamos a irnos en la resbaladilla